Es muchísimo lo que podemos aprender de los caballos, solamente hay que relacionarse con ellos desde un punto de vista curioso y humilde. Precisamente para mí uno de los aspectos más interesantes de la relación con los caballos es que si vamos con una actitud curiosa y humilde, eso nos permite ampliar nuestra mirada, ampliar nuestra forma de ver el mundo y sobre todo ampliar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. Hoy te voy a contar la historia que me pasó en una sesión de coaching con caballos en la que el caballo hizo algo realmente sorprendente con una persona que le costaba mucho hacer cambios, que le costaba mucho ampliar su mirada, que le costaba mucho salir de su manera de pensar. Estaba muy arraigada con su manera de ver las cosas, con sus creencias y con su manera de pensar y eso en realidad le estaba generando complicaciones en su vida personal y también profesional y ella no era consciente de ese bloqueo. Y el caballo hizo algo realmente alucinante que hasta a mí misma me sorprendió y que le mostró a ella, esta persona, hasta qué punto estaba aferrada su manera de pensar desde hacía muchísimo tiempo. Vamos con ello. Hola, soy María López Mayor y me dedico a mostrar formas y caminos que nos permitan mejorar nuestra vida, desarrollar nuestras capacidades y vivir sin miedo y sin complejos. Eso lo hago a través de diversos mecanismos, uno de ellos es el coaching con caballos o el entrenamiento emocional con caballos y también a través de formaciones y seminarios online y la publicación de libros. El primero de ellos es la mujer que aprende de los caballos. Y precisamente en este libro relato varias historias que muestran hasta qué punto los caballos nos pueden ayudar a ampliar nuestra manera de ver el mundo, a cambiarla, a hacerla mucho más grande, a ver ángulos que a nosotros nos cuesta ver, que hasta este momento no nos hemos planteado. Sin embargo, ellos, porque tienen una visión mucho más periférica, porque tienen mucha más curiosidad, porque llevan 50 millones de años en este planeta y porque también no tienen ego, ni se aferran a creencias ni a pensamientos limitantes, pues precisamente son unos grandes maestros para mostrarnos, por eso son unos grandes maestros a la hora de mostrarnos que nuestro ego, nuestras creencias, muchas veces son nuestros peores enemigos a la hora precisamente de tener una vida mucho más satisfactoria y mucho más plena. Este libro, La mujer que aprende de los caballos, es el primer libro que publiqué. Lo tienes disponible en Amazon, aquí justo debajo de la descripción del vídeo. Te dejo el enlace, pero por si le quieres echar un vistazo y ver si te puede cuadrar y te puede interesar. Y lo tienes tanto en formato papel como en digital. Pues como te decía, en este libro precisamente cuento varias historias de cómo los caballos nos pueden ayudar a salir de nuestros esquemas mentales rígidos. Y eso es precisamente lo que me ocurrió en una sesión de coaching con caballos hace un tiempo, que vi en una cliente, una chica joven, y ella estaba pasando por una situación de bastante bloqueo, tanto a nivel personal como profesional. Estaba como muy estancada y ocurrió una cosa. Estábamos hablando de su caso, ella me estaba contando qué era lo que le estaba pasando, tanto en su relación de pareja, por un lado, como también en el ámbito laboral, en su profesión, que también estaba como encallada y no estaba a gusto. Estaba como muy bloqueada, muy paralizada, y era incapaz de ver salidas ni de ver posibilidades. Y ocurrió que durante la sesión que estábamos realizando, esa sesión recuerdo perfectamente lo que ocurrió porque fue realmente sorprendente. En esa sesión estaba interviniendo lluvia, que es la yegua que tengo blanca y marrón, en la yegua Pía, y es una yegua que es muy curiosa y es muy peculiar. Es cierto que ella ya de por sí es muy peculiar, pero bueno, ese tipo de situaciones y similares la he visto en otras ocasiones con otros clientes y con otras yeguas. Pero esta fue la primera vez que ocurrió algo tan realmente sorprendente. Y es que, como digo, en esta sesión se estaba poniendo de manifiesto que a esta persona le costaba mucho tomar decisiones que hicieran cambios, ¿de acuerdo? Y que le daba como mucho miedo. Se aferraba mucho a su experiencia, a su manera de ver hasta ese momento, a su bagaje, a su historia. Y todo lo que fuese salir de esa zona, de esa zona conocida, se bloqueaba y era como que se sentía insegura y le generaba incercidumbre. Y era, digamos, aspectos y áreas que directamente se negaba a ver. Y durante la sesión, pues, estábamos hablando y haciéndole preguntas, seguía contestando, haciendo reflexiones. Y la yegua, pues, iba, se acercaba a ella, se alejaba, según, ¿no? Y ocurrió algo sorprendente en un momento dado. Y es que esta persona se sentó en el suelo de la pista y la yegua lluvia se acercó hasta ella. Y empezó así como a olerla, a respirar, en su pecho, en su ombligo, así en la zona del plexo solar. Y ella tenía las manos así como en el regazo. Y a todo esto, pues, que lluvia, empieza así con el morro, a toquetear sus manos. Y al toquetear sus manos, extrae de un dedo, extrae un anillo. Lo extrajo súper suave con la boca. Lo tuvo en la boca unos instantes. Jugueteó con él. Yo, cuando yo me dijo, me ha quitado el anillo, ¿no? Esta persona me dijo, me acaba de quitar el anillo. Claro, yo me quedé así como, madre mía, se lo va a tragar, ¿y ahora qué? Pues, no. Hizo así en la boca y a los pocos segundos lo escupió. Y fue muy curioso porque lo escupió como, parecía como un pez. La forma lo dobló los dientes y hizo como, con el anillo que era circular, pues hizo como un aspeje de pez o de símbolo del infinito. Y lo soltó y esta persona cogió el anillo y se quedó totalmente flaseada. Porque decía que llevaba ese anillo que jamás se lo había querido quitar desde hacía 18 años. Era como un símbolo de lo que a ella le costaba cambiar y tomar decisiones. Era un anillo que no, que tenía cierto valor sentimental. Pero sobre todo era eso, que era como algo que ella no era capaz de dejar, ¿no? Era algo que no era capaz de cambiar esa joya por otra o quitársela, ponérsela y demás. Y ahí ella se dio cuenta de hasta qué punto, porque estábamos hablando de ese tema, de lo que podía suponer y de que le impedía tomar otras decisiones, tomar determinado tipo de situaciones y explorar y demás. Y ella estaba como muy cerrada, muy bloqueada. Era como que no, que no, que no. Justo en el momento que lluvia hizo esto. Y fue realmente, o sea, recuerdo la cara de esta persona de sorprendida. Cómo cogió el anillo, que luego, si no recuerdo mal, creo que se hizo hasta un colgante y se lo puso en recuerdo. Y este es un claro ejemplo de cómo a través de una sesión de coaching con caballos, cosas que parece que los caballos son situaciones que no tienen nada que ver, porque ellos intervienen de manera quirúrgica en el sentido de que actúan en el momento preciso, en el punto preciso y de la manera más clara y contundente para esa persona en ese momento, para que lo vea claro. Yo todavía llevo muchos años trabajando con ellos y todavía la verdad es que me sigue maravillando y sorprendiendo de cómo son capaces de conectar y percibir ese tipo de cosas. Y sobre todo, como digo, lo realmente alucinante para mí es que esa manera de interactuar de ellos, esa manera de comportarse de ellos, a nosotras nos permite, a nosotros nos permite abrir nuestra mente y salir de nuestra perspectiva personal y ver desde otro ángulo, en este caso, por ejemplo, pues desde el ángulo de un caballo, ¿no? Eso en otro vídeo hablaré precisamente de la importancia que tiene que también nosotros aprendamos a ponernos en el lugar de los caballos, especialmente para las personas que quieran tener una buena relación con los caballos. Pero hoy simplemente quería comentarte esta historia porque, como digo, para mí es una historia que muestra de manera muy clara cómo los caballos, a través de interacciones con ellos, si nosotros nos abrimos a escucharlos, a ver qué es lo que nos pueden contar, a ver qué es lo que nos pueden decir, nos van a ayudar mucho a salir, como digo, de nuestra perspectiva personal, individual, que siempre es muy pequeña y es muy limitada. Lo único es que le tenemos mucho cariño porque es la nuestra, pero que sea la nuestra no quiere decir que sea la mejor, ni la más útil, ni siquiera para nosotros. Lo que pasa es que es la nuestra pues por un bagaje histórico. Pero lo que nos ha podido servir durante mucho tiempo o en un momento determinado no tiene por qué servirnos en este instante o en un futuro. De hecho, las creencias se construyen así. Las creencias es el resultado de una experiencia pasada que tuvo un resultado y en función a esa experiencia y a ese resultado nosotros hemos llegado a una conclusión y esa conclusión la extrapolamos de manera indefinida o continua. Eso es una creencia y es ilimitante cuando precisamente esa conclusión a la que hemos llegado o esa conexión lógica a la que hemos llegado nos limita y nos imposibilita ver otras posibilidades. Y precisamente para mí esa es una de las partes más ricas del coaching con caballos, que nos permite ver un mundo de infinitas posibilidades y sobre todo de posibilidades más allá de lo que es la mente humana o de lo que es la concepción humana porque la nuestra es solamente un tipo de mirada. Eso era lo que hoy quería compartir contigo. Espero que te haya resultado un tema interesante. Como te digo, historias como esas las tienes aquí, tienes varias en el libro La mujer que aprende de los caballos porque eso es mucho lo que podemos aprender de los caballos. Espero que te haya resultado interesante. El libro, como te digo, lo tienes disponible en Amazon y si no lo tienes, pues te recomiendo que lo adquieras, que lo leas y si lo tienes seguramente ya lo hayas leído. Y si es así, pues me encantará que me dejes un comentario sobre el mismo, sobre el vídeo, sobre el libro e incluso pues que lo recomiendes. También te animo a que te suscribas a este canal si no estás suscrito y a que compartas el vídeo con aquellas personas que creas que le pueda resultar interesante este tema. Te mando un fuerte abrazo y deseo que pases un gran día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!